¡Aquadoodle! Con Aquadoodle, los chicos dibujan, escriben y se divierten. Dibujá y mágicamente el dibujo desaparecerá. Así los chicos pueden volver a dibujar. ¡Aquadoodle! Diversión que no deja manchas. Es de Ditoys. ¡Bolzambolz! Dale, dale, no pares de jugar. Las bolitas divertidas no podés dejar pasar. ¡Bolzambolz! Es un juego que te va a encantar. ¡Bolzambolz! Es de Ditoys. ¡Bolzambolz! 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 ¡Sale por la ducha! ¡Qué linda música tiene! ¡Girala esponjita! ¡Qué suavecita! ¡Le pongo el shampoo! ¡Le enjuagamos! ¡Ahora la secamos con su tallita y la vestimos! Bañando a Luli con su bañera musical. Es de Ditoys. Seguí la acción de los increíbles en tu casa con las figuras de tus personajes favoritos. Mister Increíble y su fortaleza. Elastic Girl y su flexibilidad. Dash y gran velocidad. Violeta, invisibilidad y campo de fuerza. Y el bebé Jack Jack. Los increíbles figuras de acción para coleccionar. Son de Ditoys. ¡Bolzambolz! 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 ¡Hola, Manu! ¡Hola! ¿Está Nico? ¡Nico! ¡Bolzambol! ¡Nico! ¡Manu! Ketoray, reentrada, repone, reactiva, ahora tu medida, jugá a lo grande y por más tiempo ¡Nico! ¿Quién anda ahí? Vamos vía videoconferencia Perú en directo, así está Harley en Chiclayo, hola Harley ¡Hola! ¿Cómo va? Bien, te cuento que acá estoy lista para hablar sobre la comida peruana ¿Cómo es? Te cuento que acá en videoconferencia para todos los chicos de Latinoamérica van a ver lo que es un plato de ceviche peruana ¡Qué rico! ¡Mirá! Contanos una cosa, ¿qué tiene el típico plato de ceviche? El ceviche que tengo de acalado es de tollo y también tiene cangrejos y mariscos, o sea que también tenemos por acá unos mariscos es un ceviche de mariscos Bueno, te cuento que el pescado no se cocina ni con fuego, ni con agua, ni con aceite El pescado es exclusivamente cocinado con jugo de limón Seguro que los chicos se van a acercar para comer una típica parrilla peruana, nos vemos a la tarde Con los walkie-talkies de Toy Story, mantenete en contacto con tus amigos Me escucha, tomando especial, adelante Se acaba el bien espacial y me da protección al universo Y vi extraordinarias aventuras Con los walkie-talkies de Toy Story, podés hablar hacia el más allá Divertite jugando con los walkie-talkies de Toy Story Son de vitos Llegó el nuevo Yo-Yo Power Rangers, ordenanicia con luz Desafía a tus amigos haciendo el ascensor Paseando al perrito La vuelta al mundo El dormión Y muchas pruebas más Demostra tu destreza y habilidad conviviendo Yo-Yo Power Rangers con luz Con los walkie-talkies de los Power Rangers con ventanilla Es de Detroit Este es el único programa de toda la televisión que te da energía Nivel X Computadoras, consolas, juegos Un programa especialmente configurado para vos Nivel X Trucos, secretos Y las páginas de internet que más te gustan Lionel y Natalia Los máximos expertos Te muestran todo lo mejor Todo lo último Nivel X Máximo nivel de entretenimiento Como siempre En Magic Todos los días en Argentina a las 4 y media de la tarde Y México a las 2 y media Los Power Rangers Tormenta Ninja De ser un nuevo juego Flipper Power Ranger Tormenta Ninja Tus héroes favoritos no dejan de sorprenderte Es super divertido Jugá el divertido con el logo Flipper Power Ranger Tormenta Ninja Es de Detroit Más un nuevo juego Más un nuevo juego No hay EMAN Gracias por ver el video.